Esta es mi vuelta Bueno como les venía diciendo Qué moto Entonces gracias Tania Uy Dando papaya en la mitad de la calle Gracias Tania por prestarnos a Frijolín Qué pedazo de moto tienes Qué moto Esta Frijolín es una belleza Y subió a la par con esta Qué moto tan buena Los campeones del video de hoy Eric por prestarnos esa casa Muchas gracias Eric Y muchas gracias Tania por prestarnos esta moto Para poder rodar por este hermoso país Y lo mejor es que él iba feliz Porque los que sabemos andar con pareja Si la pareja va bien Uno va bien ¡Gracias! 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 No salgan ustedes Esa era la idea Bueno, volvimos, parceritos, a este hermoso lugar. Obviamente Frijolín está disfrutando del viaje. ¿Ustedes cómo van? Excelente, súper bien. Estamos muy emocionados. Sí, está bueno. Este fue el lugar donde yo vine con mi amigo también, que tenía una motico vieja también. Creo que se llamaba María Teresa, es la moto de él. ¡Qué vista! Entonces, desde acá, desde el mirador, ¿cuáles son los volcanes? Ok, entonces, el que está allá, ese es el San Pedro, el volcán San Pedro. Allá, el del frente, ese volcán Atitlán, y el de atrás, ese es Tolimán. ¿Y entonces no están activos? No, no, no. Aquí, o sea, como documental, lo pueden buscar en YouTube, que se llama La Atlántida Maya, y hay ciudades hundidas, mayas y ruinas. Entonces, es un lago muy místico, muy mágico. No se encuentra aún el fondo del lago, en alguna parte específica, no se encuentra el fondo. Bueno, es algo natural y un sitio, destino de Guatemala, que hay que visitar. ¿Y de dónde viene vino el agua? Porque si hay ruinas... O sea, literalmente hay ríos subterráneos que son los que lo alimentan, pero no tiene ninguna salida hacia ningún mar. Es más, si tú lo ves, es el medio del país, ¿no? Y sube y baja la marea, o sea, es como que fuera un mar, pero no tiene... Pero es dulce. Es dulce. Pero en algunos años, ¿no? Algunos años que sube más la marea. Algunos años sube más. ¿Y otros años...? Dicen que cada 50 años sube bastante, bastante, no sé. Es cerca de un metro y medio, ¿no? Además, porque hay casas ya hundidas. Parece lo máximo. Y cada 50 años baja otra vez. ¿Cómo no traer a Eli aquí hasta? No, había que traerla para enseñar algo. Total. Que disfrutara el troque y ya está haciendo falta. ¡No! ¿Por qué la dejé ir? Bueno, sigamos bajando y vamos a nuestro hostal. Ah, ya está lloviendo por allá, mira. Nos salvamos. Nos salvamos. Sí, nos salvamos. Está lloviendo duro. Está lloviendo bien. Sí, sí. Eli... Pero vamos a los talates de que Eli compre otras cinco... Otros cinco pantalones. Sí. No, ahora va a comprar el sombrero. Wow. No se ve bien en todo. Se ve bueno. Se ve bueno. Se ve bueno. Es que esto es como si fuera una casa. Ajá. Es como una casa. Sí. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Wow. Look at this. Uy. Está bueno. Entonces, qué parceras. Huele delicioso. Claro, la cocina está abajo. Está abajo. Después de una ducha muy merecida. Qué ducha tan buena. Ya nos cambiamos. Mandamos lavar la ropa porque mañana yo llego a Guatemala y arranco en un avión para otro lado ya hasta el verano. Pero más importante de todo, quiero ver si logramos. Jiji, hola. Hi. Eli también ahí en sus blogs. No, le enseñé a Eli a hacer blogs, a volverse youtuber porque me parece que es lo mejor para ella. Y creo que va a ser muy exitosa. Entonces, suscríbanse. Y los hace muy bien, de primera. Sí. La verdad, ella tiene mucha paciencia y los hace muy bien hechos. Me impresiona. De verdad, mis respetos para chiquita. Entonces, ya saben, suscríbanse en el canal de Eli. Eli's Life Journey. Pero lo más importante es poder ahorita ver la montaña que quiero ver, que es la de donde se inspiró el tipo del principito. Y terminar el día aquí en Atitlan como se debe. Estamos muy agradecidos con ustedes por haberse tomado el tiempo de llevarnos y traernos y mostrarnos todo porque ha sido espectacular. Espectacular. Qué bueno. Esta gira en moto. Está cerrado, pero sigue vivo. El COVID no lo jodió. Miren, ahí sigue el restaurante Las Mini. Nosotros hemos desayunado y eso es fantástico. Y acá está lo que hizo National Geographic de la Atlántida Maya, que es la ciudad perdida de los mayas bajo el agua. Así es. Espectacular. Y este caminito. Ay, qué bonitos recuerdos. Me acuerdo que parqueamos las motos acá. Sí, cabal. Sí, la Pepe. Me hace una falta. Y Eli feliz, mírala, mírala. Es que Eli viaja en moto pero piensa como avión. Pero el avión solo para ella. Sí, porque me hace llevar una... Sí, ya no es viajando con cabras sino rodando con cabras. Dios mío. Me va a matar Daniel Fernández. Ah, sí. ¿Qué les puedo decir? Qué emoción estar en Guatemala rodando en moto con Eli. Emocionante. ¿Qué sí estoy hablando de Eli? Estoy diciendo. Estoy diciendo cómo emocionado estoy rodando en moto en Guatemala con ti. Y poder compartir con esta gente y conocer Guatemala. Es que Guatemala es hermoso. Para seros, estamos al lado de Guatemala. El tiquete de avión es muy barato. Incluso en moto, pues, saltando el tapón del Darien, es cerquita. Estamos a una semana de Colombia. O menos. Pero es un país espectacular. Uf, sí que la hemos pasado ahí. Estoy muy contento de haber podido saltar acá. Obviamente esta no es la única parada. Ahorita vamos a ir para otro lado. Ya después les cuento. Verán los patronos, ya saben. Pero ha estado muy bueno. Gracias por acompañarnos, parceritos. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Miren, ahora sí se ve esta belleza de lago. Miren esto. Lugares mágicos para llegar en moto. Y este. Y ahorita les estaba explicando a Ali lo de, miren allá hay un volcán. Acá hay otro volcán. Y este es otro volcán. Y esta pequeña, este montecito acá, esperen enfoco Ese pequeño, esta pequeña cosita es la que dicen Fue donde se inspiró, bueno aquí mirando hacia allá Se inspiró el autor del cuento El Principito Si ustedes se dan cuenta y han leído ese libro Sabrán que en El Principito él habla sobre el sombrero O el elefante Depende de como ustedes lo vean Se inspiró ahí Viendo eso Y nosotros acá nos inspiramos Para seguir cumpliendo nuestros sueños Que nos damos cuenta que valen la pena Al 100% Suscríbanse parceritos que es gratis Y denle like que ayuda un montón Tuvimos la fortuna de desayunar en el mismo restaurante Donde comimos hace 3 años Ya saben aquí en Panajachel está este que se llama Yasmín Es buenísimo, económico y tuve la suerte de repetir la misma comida que me había comido hace como 3 años Ustedes como van Muy bien, muy ricos, gracias a Dios Nada como compartir con una pareja tan perfecta como ellos Bueno, casi perfectas Lo único que les falta es una onda No mentira, no mentira Lo digo con mucho cariño Son unos moteros y unos seres humanos espectaculares Y les agradezco de corazón traernos a esta belleza de lugares Nosotros felices de tenerte, Dani Tienes un lindo corazón Y de verdad Es una persona muy auténtica Y feliz de que compartas con nosotros Gracias 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 ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué es esta locura? ¡No, no, 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 no! ¡Dios Dio, está perfecto! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¿Qué es esta locura? ¿Estás listo? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ganadorcísima! ¡Ganadorcísima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Eso es San Lucas Toliman! ¡No, no, no! ¡Estás listo! ¡Wow! ¿Estoy filmando, babe? ¡Sí! ¡Yay! ¡El color del lago es el mismo color del cielo! ¡Maybe es la misma color en el cielo y en el agua! ¡No, yo creo que esta puede ser la mejor ruta que hay en Guatemala! ¡No, no, no! O sea, rutas para hacer en la moto y esta! ¡Sí! ¡Qué cosa! ¡Es que es impactante! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero agradecerles ¡No, no, no! No, de verdad que esta es una experiencia de vida que nunca se nos van a olvidar No, a nosotros tampoco, estamos súper contentos de que estén aquí De verdad Y Rodolfo, casi que hizo todas las rutas O sea, él él conoce aquí Pero yo No, pero es que no nos queda bien No, yo los quiero llevar a mi ruta Por favor Espectacular El y yo estamos muy contentos en Guate gracias a ustedes Nosotros felices de que estén aquí, de verdad Super agradecidos que hayan tenido la confianza de contar con nosotros Que cuentan con nosotros y de verdad Bien contentos por los dos que estén aquí No, 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 es que este es otro nivel Ahorita estamos viendo que ruta tomamos porque Fíjate que así pasa dice ¡Muchas gracias! Un placer Mucho gusto Gracias Ella viene de Mianmar Yo le dije no, Guatemala es increíble Vamos a ir a conocerla Es que mejor que conocerla Mucho gusto Y de ahí seguimos nosotros Eso, y me saludan en los comentarios Y para ustedes también van a aparecer, saluden ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, tan linda! Un seco, baby, dame un seco ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda! ¡Mira eso! Porque Frijolín encontró una puntilla ¡Andale! ¡Sí! ¡Ay, tan linda! 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 ¡Ay, tan linda!